Esta mañana en conferencia de prensa, integrantes del colectivo de investigación, desarrollo y educación entre mujeres, SIDEM, dieron a conocer su nueva asociación civil, Iniciativa Púrpura, la cual tendrá como objetivo dar seguimiento a medios de comunicación impresos que denigren o muestren signos de misoginia en sus titulares, así lo expresó Mayela García Ramírez. Púrpura inició apenas el mes de julio, estimamos que no queremos llenar a los medios de recomendaciones, desde luego tenemos tentaciones todos los días, porque hay un sinnúmero de notas que podrían ser... Pero sí, no es más grave. Pero nos parece que, y lo que nosotras queremos es como ir señalando algunos casos emblemáticos que de algún modo a todos los medios de comunicación no son propios, incluyendo a los medios que manejamos nosotras que es IRSE Radio, que a todos los medios de comunicación nos pueden servir, nos alientan, nos hacen un llamado a mejorar, a capacitarnos, a formarnos y a entender que la violencia contra las mujeres, si bien es un asunto estructural, si bien se debe a las relaciones de poder que se establecen en contra de las mujeres, los medios de comunicación como instituciones públicas al reproducirlas, entonces las fortalecen, fortalecen, fortalecen esta discriminación y esta desigualdad, entonces un medio de comunicación que se suma a la Comunicación para la Paz, sin duda será un gran aporte a la sociedad mexicana, a la sociedad veracusana, para que las mujeres puedan vivir su vida libres de violencia. Me parece que se debe a una reproducción de la misoginia, que a través de los medios y de las instituciones se sigue reproduciendo en la sociedad, me parece que se refiere también a una creencia de que violentar los derechos de las personas y especialmente de las mujeres va a vender más en los medios de comunicación, es una falta de respeto al público, es una falta de respeto a las personas, a los oyentes, a las audiencias, a las personas que compran los medios de comunicación a considerarlas profundamente ignorantes y faltas de dignidad. Nuevamente madres que fueron despojadas de sus hijos por sus propios padres, acudieron a manifestarse y exigir al gobierno del Estado su apoyo, para que sean escuchadas y dar resolución a sus casos, ya que lamentaron que pese a los compromisos pactados con el gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Alberto Sosa, no existan avances ni resolución en los tribunales. Yo hablé ayer con el juez, le pedí de la manera más atenta que fueran 36 horas las de arresto para que ya se les dieran y pues en eso sigo. Yo sigo en convivencia aún, todavía no guarda y custodia, todavía no me la entregan, sigo en primera audiencia y solo con las convivencias otorgadas por el juez, más no me las dieron. Nosotros solicitamos de favor, de manera urgente, que nos presten atención, los derechos de los niños están siendo violados, no los vemos, no sabemos en manos de quién estén, no sabemos si se encuentran bien, si van a la escuela, si están enfermos, no sabemos nada, los procesos siguen demasiado lentos. Solicitamos a las autoridades correspondientes que nos presten atención, se están violentando los derechos de nuestros hijos y que por parte del DIF, a cargo de la licenciada Adelina, tome cartas en el asunto, que nos llame, que nos busque, que nos pregunte qué es lo que requerimos, no por nosotras, por los niños, porque están jugando con su estado emocional, físico y psicológico, de favor. Soy médico de profesión, tiene más de un año que me quitaron a mi hijo, un año tres meses, mi hijo tiene cuatro años y medio, todas tenemos mucho tiempo sin estar con nuestros bebés, no sabemos en qué estado están, quién los tienen, si los cuidan o no, y bueno, el proceso está todo de manera legal, lo hemos organizado cada una de nosotras, nuestros abogados han hecho su trabajo y solo hacemos una petición especial a las autoridades que ya están tomando cartas en el asunto, que no bajen la guardia y que sigan apoyándonos para que esto se resuelva lo más pronto posible. Tengo un auto por el juez, por el juzgado sexto, en donde él me otorga convivencia desde el año pasado y jamás el papá me ha otorgado a mi hijo, nunca me han dado a mi hijo en algún fin de semana. He cumplido con la pensión que me pusieron también como responsabilidad de darle pensión a mi hijo y otra nueva también que el papá también me demandó pensión alimenticia para él, fueron dos pensiones, he cumplido con las dos pensiones, sin embargo, a dos años de que he estado cumpliendo, el papá no ha cumplido en ningún momento con otorgarme la convivencia que por derecho tengo y que tiene mi hijo. Hemos estado unidas y le pedimos también a las autoridades que por favor no bajen la guardia, que estamos aquí exponiendo nuestros casos ante ustedes, ante los medios de comunicación, ante la sociedad, ante el gobernador, le pedimos a derechos humanos que nos sigan apoyando, al DIF también, que nos digan qué necesitan, nosotros hemos acudido al DIF, hemos acudido a todas las instancias y bueno, les pedimos que por favor no bajen la guardia, lo único que queremos es pedir que conforme a derecho se haga justicia, nosotros tenemos el derecho, queremos justicia, por eso estamos aquí, si nosotros tuviéramos algo en contra o alguna prueba en contra, créanme que no estaríamos dando la cara para comprobar que somos unas mujeres valientes, que ya no tenemos miedo de escondernos, ni de amenazas, ni nada, entonces estamos aquí porque estamos y queremos justicia, eso es lo que queremos, por favor autoridades, señor gobernador, apóyennos, es una causa divina, de verdad, el que una madre busque a su hijo y que un hijo pida estar con su madre, de verdad que si ustedes nos apoyan no tiene precio, de verdad, créanme que esto, si no nos apoyan aquí va a salir a nivel nacional, se va a dar a conocer incluso internacionalmente, por eso les pedimos, autoridades, apóyennos, de verdad, apóyennos, apóyen nuestra causa. La orden de formal prisión, que aquí la tengo en copia certificada, donde ya lo confirmó un tribunal federal, la orden de aprehensión y de formal prisión, no es posible que un hombre que tenga y que esté sujeto a un proceso de este tipo, que está en libertad bajo caución, esté al cuidado de una niña de tres años y medio, cuando su madre, que soy yo, estoy aquí luchando desde el primer día que no me ha dejado estar con ella. Las principales promesas han sido, te vamos a apoyar, te vamos a atender y te vamos a escuchar, y ni me han apoyado, bueno, a mí no, a la gente que tenemos atrás, y ni nos han apoyado, ni nos han atendido, ni nos han recibido. Es una falta de respeto, no para mí, para la gente que verdaderamente está en pie de lucha, para la gente que verdaderamente tiene ganas de sacar a ese estado adelante. Es verdaderamente una tristeza ver cómo, simple y sencillamente, los apoyos van dirigidos. Es nefasto este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de apoyos son los que debemos solicitar? Tenemos proyectos productivos, queremos fertilizante para el campo, queremos apoyo para los estudiantes, queremos becas, queremos trabajo, queremos que la gente, servicios médicos para mucha gente que tenemos, necesitamos sillas de ruedas, necesitamos muletas, necesitamos apoyos para ellos, para gente discapacitada con necesidades diferentes, necesitamos aparatos auditivos, necesitamos un puente para la comunidad de Banderilla, que siempre se echaron la bolita Banderilla en Jalapa y que no me corresponde todo eso y son cuatrocientas, cuatrocientas familias las que pasan en las brisas del río Cedeño en el cual simple y sencillamente tienen tres postes de teléfono tirados con unos palitos y son cuatrocientas familias las que tienen que pasar por allí y nunca han sido atendidos. Entonces eso es lo que necesitamos, que verdaderamente nos escuche, que el gobierno se ponga ahora sí en nuestras manos, que el gobierno verdaderamente escuche las demandas del pueblo, que ahora sí no haga oídos sordos a todo eso y que ponga atención a quienes votamos por él, porque nosotros votamos por él. ¿Qué tiempo tiene de formada la organización? La organización tiene tres años, como UPRED, como UPRED, pero tenemos veintiocho organizaciones que tienen diez, quince, veinte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!